Fue un principio como darlo todo de mí, no quedarme con las ganas como el skill pasado que me quede de no poder ganar la final, entonces llegué a simplemente darlo todo de mí junto a mis compañeros, escalar lo más alto posible. Yo desde que era muy niño me gustan mucho los videojuegos, me enseñó a jugar videojuegos desde los 3 años y me di cuenta que era muy bueno en ellos porque a los 13 años llegué a Challenger, pensé que podía ser de los mejores por tener tan corta edad y llegar tan lejos y siempre fue mi sueño, como de seguir, 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 mantenerme para llegar a ser el mejor y poder cumplir la edad para jugar. Siempre tienes esa pasión por el juego y quieres estar aprendiendo, es ideal, que siempre el jugador, sobre todo cuando tiene mucho por aprender, tenga esa mentalidad de que a uno le falta mucho y se esfuerce cada vez que algo sale mal o que incluso cuando las cosas van bien siga con la misma idea. Ser el más pequeño de la casa, como el más revoltoso de eso, lo veo como un hermano pequeño y como que nos podemos jugar manos y yo voy y le teño el pelo, vuelva y estoy jugando y me muero así ya y tenemos muy buena relación con él. En Dice9 lo tuve y nos fue muy bien, aquí tenemos como que retomar la sinergia de nuevo para volver a hacerlo que para mí en Dice9 éramos un muy buen dúo y estamos trabajando para volver a ser un muy buen dúo acá y queremos ser el mejor dúo que haya en la liga. El ocupar el lugar de hoy es un desafío, yo pienso que eres el mejor jugador de Latinoamérica. Siempre lo he visto como una competencia porque el vencer al mejor te va a ayudar a ti para crecer como un jugador y yo voy por eso. Es una persona muy agresiva dentro del juego, también tiene mucha confianza en sí mismo, él va mucho para adelante. Es un jugador del cual se espera muchísimo, por lo menos en la primera semana, no fue su mejor semana, pero este día en contra de All Nights y con Sejuani en sus manos, podría ser cuando Grel demuestre de que está hecho. En ese partido realmente tengo muchas expectativas porque Hollett y Prank me han impresionado con muchas mecánicas que ellos tienen o muchas formas de juego en lo que ellos tienen. Se me haría como muy interesante cómo se va a desarrollar todo el early game, porque va a ser un early de mucha actividad, más que nada. Gran jugada por parte de la gente de R7, la teleportación y carril superior, siguen los intercambios. Estos dos están dándole vuelta, sonrisa, gran juego, gran juego, victoria para la escuadra de Rainbow. Realmente para muchos fans que pueden llegar a estar así como tristes por resultados o porque su jugador favorito se fue, realmente siento que nos den un poco de oportunidad porque vamos a crecer y estoy seguro de que vamos a ser los mejores porque tenemos una estructura y jugadores que realmente quieren llegar a ganar, que realmente se van a esforzar para llegar en lo alto.